bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver como tener las indicaciones de google maps en la pulsera mi band 3 o el reloj amazfit speed de xiaomi esta opcion no la vamos a encontrar en la aplicacion mi fit de xiaomi sino que tenemos que instalar una aplicacion de la play store que nos va a costar 0,99 centimos de euro, la verdad que merece la pena gastar ese casi euro, de todas formas en android siempre hay maneras de conseguirla sin pagar pero en este caso creo que es una cantidad de dinero bastante razonable teniendo en cuenta lo que nos ofrece la aplicacion, bien esta aplicacion no funciona de forma autonoma es decir necesita que tengamos permanentemente el reloj o la pulsera sincronizados con la aplicacion mi fit, asi que una vez que tenemos ya sincronizado la pulsera abrimos mi band maps y la primera vez nos ofrece un pequeño tutorial sobre como configurarla y aqui nos aparecen los tres modelos compatibles con esta aplicacion y voy a elegir la pulsera que la tengo sincronizada con mi fit, ahora entro en la aplicacion mi fit y en alerta aplicaciones vamos a agregar la aplicacion mi band maps, aqui tenemos las dos aplicaciones mi fit y mi band maps y es muy importante tener esta opcion de arriba deshabilitada la que dice recibir solo cuando la pantalla esta bloqueada, bien continuamos y aqui nos advierte que la aplicacion maps debe tener los permisos para mostrar notificaciones asi que bueno por defecto deberia tener las notificaciones activas y efectivamente vemos que estan habilitadas, en el ultimo paso habilitamos el acceso a las notificaciones de mi band maps y aqui vemos en esta lista que tenemos mi fit y mi band maps que lo pongo ahora y ya tendriamos configurada la aplicacion el audio que suena es del telefono evidentemente todavia no han sacado una aplicacion que construya un altavoz dentro de la pulsera mi band en los ajustes tenemos varias opciones como la distancia a la que queremos que nos notifique pero una que me ha llamado la atencion es que podemos cambiar la forma en la que nos notifica activando el modo avanzado asi por ejemplo podemos cambiar el orden de la informacion poniendo en la primera pantalla lo que realmente nos interesa y en la segunda pantalla ponemos el resto de la informacion la verdad que xiaomi deberia sacar esta funcion de forma oficial pues si vas andando por la calle por algun sitio que no conoces bien hasta ahora tenias que ir con el telefono en la mano mirando las indicaciones y en cambio con esta aplicacion es todo mucho mas comodo bien pues yo espero os sirva esta aplicacion igual que me sirva a mi asi que me despido hasta un proximo video hasta pronto